Voy a cantarles una canción mexicana mexicana. El título de la canción es I like all of them. La transición del cine mudo al sonoro no perjudicó la imagen de galán latino de Navarro, pero la calidad de sus siguientes películas fue mala, por lo que su carrera se vino abajo. A los 69 años de edad, fue asesinado de manera brutal por dos jóvenes quienes se ensañaron con el actor por ser homosexual, consternando a la prensa de aquella época.